Con un ojo puesto en el volcán, muchos palmeros miran de reojo el ejemplo del Timanfaya. La última gran erupción del volcán Tinerfeño fue hace casi tres siglos y aunque arrasó la cuarta parte de la isla, las cenizas con los años convirtieron la tierra en un terreno más fértil.